Ramón Ramírez se reporta que un hombre perdió la vida, fue atropellado, no sabemos si consecuencia de esto, qué es lo que ocurrió, qué nos reportas en el norte de la Ciudad de México, Ramón, buenas tardes. Muchas gracias Jaime, probablemente sí ocurrió producto de esta falla que hay en los semáforos, de acuerdo a la autoridad, hay una cantidad importante de cruces de semáforo que se encuentran fallando, y esta no es la excepción, hace unos instantes se restableció el servicio, son los cruces de la Calzada de los Misterios, el eje 3 Norte, en su tramo Robles Domínguez, en la colonia industrial de la alcaldía Gustavo Madero, lamentablemente esta mujer fue arrollada por ese camión de transportación de entrega de paquetería, desafortunadamente, pues al momento de arrollarla murió de manera instantánea, afortunadamente el conductor ya ha sido detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, sin embargo, hay mucho rezago, y evidentemente los daños colaterales, además de la muerte de esta mujer, es la afectación que hay a la movilidad de la línea 7 del Metrobús, no está avanzando, el cruce también se ve impedido en el cuerpo, en el cuerpo poniente de la Calzada de los Misterios, para quien va hacia el paseo de la reforma, no van a poder avanzar, está todo acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y esto, pues evidentemente, genera rezago vehicular, no solo para los automobilistas, sino también para el transporte público. Están en espera de que llegue hasta este sitio, Jaime, los servicios oficiales para la montaña del cuerpo, y que todo vuelva a la normalidad, pero sí, seguramente, Jaime, será un registro más que sea el resultado de la falla de los semáforos, producto de este sismo que atocó el Valle de México, que pues haya generado que, entre quererle ganar el paso a los vehículos en esta zona, fue lo que ocasionó que este camión de transportación de paquetería haya arrollado a esta mujer y perdió la vida de manera instantánea. Jaime, es el reporte.